Información de último minuto, un prestigioso hotel acá en Caracas, se realiza una reunión estratégica. Javier Nichirinos nos detalla. Adelante. Así es, muy buenas tardes Barry. La tarde de hoy se ha desarrollado un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Nacional entre integrantes de la oposición y el gobierno nacional. Pero las conclusiones de este encuentro de trabajo la vamos a conversar de inmediato con Jorge Rodríguez, quien es el jefe del comando de campaña Darío Vivas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Acaba de culminar una reunión trascendente de una mesa de trabajo entre la oposición venezolana y los sectores bolivarianos, patriotas, que hacen vida política en Venezuela. Hoy, 16 de septiembre del año 2020, se cumple un año de la firma de los acuerdos entre la oposición venezolana y el gobierno bolivariano y los representantes de las fuerzas revolucionarias de Venezuela para emprender un camino donde, aun reconociéndonos como adversarios, aun reconociéndonos que estamos en aceras opuestas del devenir de la lucha política, podríamos continuar siendo eso, adversarios, sin que nos catalogáramos como enemigos o sin que recurriéramos a fórmulas distintas a las que están establecidas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fueron seis grandes acuerdos que han venido abriendo un cauce de participación a la vida política de Venezuela de trascendental importancia. En primer lugar, las garantías electorales que fueron acordadas en esa oportunidad. Garantías electorales amplias que permitían suficiente seguridad, no solamente a los factores políticos, sino también a la población entera respecto a su participación en el evento electoral parlamentario, que será de manera indefectible el próximo domingo 6 de diciembre. Tan indefectible la fecha de la elección como indefectible es el laxo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de que el próximo 5 de enero del año 2021 debe instalarse el nuevo Parlamento Nacional. Garantías electorales que pasaban por auditorías de registro electoral, auditorías del software y el hardware de votación, convocatoria e invitación a una observación electoral internacional. Y los acuerdos de la Mesa de Diálogo Nacional llevaron una nueva arquitectura del sistema de votación venezolano que implica que ahora podemos tener más posibilidades de participación, porque ahora escogeremos en todo el territorio nacional 277 diputadas y diputados. Aumentamos la proporcionalidad de las listas para que tuvieran mayor posibilidad de ser adjudicados con cargos de diputados todos los partidos políticos, para que hubiera mayor nivel de involucramiento de los estados, que se respetara el principio federativo que establece claramente nuestra constitución. Acuerdos en el ámbito social, económico, político de esa Mesa de Diálogo que hoy cumple un año y que haciendo un balance como el que acabamos de realizar, queda perfectamente claro que ha sido muy importante lo que hasta ahora hemos logrado. Primero hemos demostrado que aún siendo adversarios podemos tener una posición de respeto a la soberanía nacional, al derecho a la autodeterminación del pueblo de Venezuela, a la independencia nacional, a la defensa del territorio esequivo, a la defensa y a la denuncia en contra de las medidas coercitivas y legales contra la patria venezolana. Y además de reconocernos adversarios, saber que podemos llegar a acuerdos para que todas y todos nos sintamos con las reglas en juego clara en el desempeño electoral del próximo 6 de diciembre. No solamente hicimos un balance, sino que acordamos algunas estrategias de trabajo para las próximas semanas y para los próximos meses, incluido seguir de cerca el devenir del evento electoral, solicitarle al Consejo Nacional Electoral que esté muy atento en cuanto a la cobertura que se hace en los medios de comunicación de esta época de pre-campaña. E incluso surge una propuesta que nosotros vemos con muy buenos ojos, y es que emanado del poder electoral puedan recibir todos los actores políticos, todos los partidos políticos, financiamiento a las campañas concretas para las elecciones del 6 de diciembre. Así que no solamente fue una reunión de balance, sino una reunión de relanzamiento del trabajo de la Mesa de Diálogo Nacional. Es decir, que como buenas noticias al pueblo venezolano, podemos decir que todo transcurre en la ruta electoral y esos acuerdos que se han conversado en estos encuentros de trabajo con la oposición va de alguna forma a reflejarse una vez más en ese 6 de diciembre con esas elecciones tan anheladas, elecciones parlamentarias. Fíjense, a todo evento esta será una de las elecciones más democráticas y más competitivas de la historia de Venezuela. En primer lugar, son muchos más los cargos elegidos, 277 diputados. En segundo lugar, hay una corrección de la proporcionalidad. Antes se escogía 70% de diputados nominales y 30% de diputados representativos listas. Ahora se va a escoger 52% de diputados por lista y 48% de diputados nominales. Hay más de 107 partidos en este momento ya inscritos para participar en la elección parlamentaria del 6 de diciembre. Hay más de 14 mil candidatos ya inscritos para optar a alguno de esos 277 cargos. Yo dudo mucho que haya un proceso electoral en algún país del mundo donde se haya convocado a un número tal de candidatos que supera con creces las expectativas que se habían formado. Ahora bien, si tenemos que seguir construyendo signos de confianza, señales de confianza y de garantías electorales para que todos los actores políticos nos sintamos plenamente amparados por todo el bagaje legal y constitucional, pues bueno, para eso está el trabajo de la mesa de diálogo nacional y para eso está el trabajo de conversación permanente con todos los sectores de la oposición. Lo único que nosotros jamás haremos es ir contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo único que no vamos a discutir es que el próximo 5 de enero del año 2021 se instalará el nuevo Parlamento Nacional. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar las conclusiones de estas nuevas jornadas con Timoteo Zambrano en representación de la oposición en esta jornada que, como bien ya lo anunciaba Jorge Rodríguez, se trataba de una evaluación, un balance sobre lo que es el primer año de la instalación de esta mesa de diálogo nacional. Sí, efectivamente, hoy estamos cumpliendo un año que se firmó el acuerdo el 16 de septiembre del año pasado, un acuerdo que cuando lo evaluamos, cuando revisamos, se ha cumplido en 99% apenas un punto que no logramos a lo largo de este tiempo poderlo instrumentar, que fue referido quizás por las complejidades de la materia, que fue el cambio de petróleo por alimento. Ustedes deben recordar que fue un punto que lo debatimos muchísimo y lo acordamos incluso. Lamentablemente, en ese punto no hemos avanzado, pero el resto de todos los puntos del acuerdo, empezando por la incorporación como el primer punto del PSV a la Asamblea Nacional para lograr avanzar en tener un nuevo CNE, porque en ese momento no se tenían la mayoría calificada de dos tercios para que esa asamblea pudiera nombrar el CNE. Era necesaria la incorporación de la otra fracción parlamentaria, se incorporó la fracción y al final no hubo manera de tener un nuevo CNE y luego se dividió la Asamblea el 5 de enero de este año y bueno, avanzamos entonces por la otra ruta del TSJ y hoy estamos en este proceso electoral. Es decir, no solamente logramos tener un nuevo CNE, sino que además cambiamos el sistema electoral. Este sistema electoral con que vamos a votar en esta oportunidad es un sistema en el cual se privilegia la proporcionalidad frente al método mayoritario y eso creo que es un avance importantísimo en este proceso que además es uno de los puntos también, el cambio del sistema electoral que está contenido en los acuerdos del 16 de septiembre. Igualmente tengo que decirles que hay una importante liberación de presos a lo largo de todo este año lo cual también estaba contenido en los acuerdos del 16 de septiembre. Es decir, diríamos entonces que dentro de esa evaluación al año que está cumpliendo hoy creo que sí creemos que ha sido altamente positivo el resultado final de lo que ha hecho la mesa. Bueno, nos queda todavía un camino, este camino de aquí al 6 de diciembre en la cual hoy ratificamos, ratificamos y lo quiero señalar de manera muy puntual que tendremos elecciones el 6 de diciembre y en eso ha sido una materia de consenso de todos los factores de la mesa de diálogo nacional. De tal manera que lo que nos falta estos dos meses, casi medio o 20 días tendremos que continuar protegiendo este proceso y eso implica, bueno, todo lo que se aprobó, que entre garantías que son muy importantes que se van cumpliendo en la medida que se le va dando cumplimiento y valga la redundancia al cronograma electoral. Es decir, no está suelto esas garantías del propio cronograma electoral. De tal manera que creemos que el 6 de diciembre no solamente tenemos una nueva Asamblea Nacional sino que el tener esa Asamblea Nacional se desactiva la Asamblea Nacional Constituyente que también está dentro de los acuerdos suscritos el 16 de septiembre. De tal forma, compañeras, venezolanos, todos, hemos creado estas condiciones tan importantes para que todo el mundo pueda participar en este nuevo proceso electoral con vista y con miras a tener definitivamente una nueva Asamblea Nacional que nos permita reinstitucionalizar el país, que nos permita normalizarlo y darle gobernabilidad en los próximos años. Muchísimas gracias. Agradecemos a esta hora las declaraciones que comparte con nosotros Timoteo Zambrano. Vamos a seguir escuchando parte de lo que ofrece y comparte con los medios de comunicación a esta hora. Para menos que sean postergados. Quisiéramos saber su opinión, ya que esta era una de las garantías que ustedes exigían. Bueno, la garantía se ha cumplido. La garantía era que el Consejo Nacional Electoral invitara a la Unión Europea e invitara también a las Naciones Unidas, cosa que se ha hecho. Hay dos sendas comunicaciones que se le han entregado con todas las garantías que hemos aprobado y siendo esta una garantía muy importante, la Unión Europea, claro, tiene que tomar la decisión política finalmente si participa o no como observadora en este proceso electoral. Pero lo que nos correspondía a nosotros, que está contenido en los acuerdos, de invitar a estas multilaterales, lo hemos hecho. Bueno, hay otras opciones. Ellos alegan que quizás el tiempo no les daba. Pero bueno, pueden hacerlo similar que están haciendo en Bolivia, que han creado una comisión de expertos electorales, pequeña, que está participando en ese proceso o va a participar en ese proceso. Algo similar pueden enviar a Venezuela, pero algo más. Si finalmente, por razones de esas razones que ellos dan, no vienen, bueno, ellos pueden homologar el informe de observación, tanto de la observación nacional, que es muy importante, las ONG que están participando, y bueno, y de alguna manera eso les puede dar a ellos garantías de que este proceso ha sido transparente. Muchísimas gracias. Declaraciones de Timoteo Zambrano. Vamos a seguir escuchando parte de lo que es la ronda de preguntas que se realiza a esta hora al representante de la oposición de esta mesa. Hasta ahora, lo que se está haciendo en el CNE, yo lo vemos positivo, está dentro del marco de lo que debatimos en el seno de la mesa. Claro, hay un aspecto técnico que corresponde finalmente a lo que el equipo técnico está desarrollando en el Consejo Nacional Electoral. Ahora, en temas como garantías, condiciones, por ejemplo, bueno, se están cumpliendo en la medida que se va cumpliendo el cronograma electoral. De tal manera que el proceso continúa, viene en los próximos días, viene un conjunto de auditorías, en fin, la aplicación de estas garantías. Y yo creo que eso es importante, lo veremos en los próximos días, cómo va concretándose el cronograma y cómo todos los factores que están participando en este proceso electoral, digamos, nacionales, venezolanos, puedan participar en todas estas auditorías. Muchísimas gracias. Se escuchaban entonces allí las declaraciones que comparte a esta hora con nosotros Timoteo Zambrano, representación de la oposición venezolana en esta mesa de diálogo, quien además también compartía un balance sobre lo que ha sido el primer año de la instalación de esta mesa de diálogo nacional. Ha dicho que se ha cumplido en un 99% los acuerdos suscritos el pasado septiembre de 2019. Solamente no se ha avanzado en uno de los puntos. Sin embargo, reiteraba también que habrá elecciones el próximo 6 de diciembre, que se ha venido cumpliendo y que están dadas todas las garantías constitucionales para que se desarrolle este proceso electoral tal como lo establece nuestra Constitución. De esta manera, Barri, nosotros vamos a retornar nuevamente el contacto contigo a los estudios. Adelante. Gracias.